En Las Vegas reina, cante con poder Entre dimensiones viaja un ser de saber Dueño de secretos, portales cruzará Rey de las dimensiones en su trono brillará Por neón y luz, su camino trazará Juegos cósmicos jugará, la verdad encontrará Maestro multiverso, poder sin igual Rey de las dimensiones en cada lugar Sondas y luces, leyenda crecerá Rey de las dimensiones en la noche danzará Las velas a la nada, su reino se extiende Donde se nos revela, donde el tiempo se pierde Música 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 Música